Ya, Dixon Walsh el necio, es de un saludo para mi socio Divany de VaniActivo.com Que es lo que hay mi gente de Vani, te habla DJ Skoff, el maque cracha, lo mas duro que hay en la república dominicana Exclusivo y un saludo para mi gente de VaniActivo.com Divany ya tu sabes, vamos a poner toda esa mezcla Gracias por ver el video